Otro amor que ya fracasó, por tanto en tu humanidad, eso solo es tu y yo. Mi plan es grande es para ti, tenía guardados pero al fin, siempre dijiste adiós. A veces no pongo a pensar, ni por qué razón Dios te permitió, que yo te amara así. Con esta fuerza y este amor, que nada más por ti sintió, mi pobre corazón. Si lo hubieras sabido, que un día me iba a saltar en el olvido, jamás me hubiera vuelto a ti, con tu cariño, que mal me fue contigo, si lo hubieras sabido, es tan difícil para mí. Si se me ha volvido, hubiera hecho un lado en mí, con todo machismo, que hubiera detenido. A veces me pongo a pensar, por qué razón Dios te permitió, que yo te amara así, con esta fuerza y este amor, que nada más por ti sintió, mi pobre corazón. Si lo hubieras sabido, que un día me iba a saltar en el olvido, jamás me hubiera vuelto a ti, con tu cariño, que mal me fue contigo, si lo hubieras sabido, que tan difícil para mí. Sería prohibido, hubiera hecho un lado en mí, con todo machismo, que hubiera detenido, si lo hubieras sabido.